Este año la marcha que nosotros vamos a estar es una marcha donde se puede sumar cualquier persona, cualquier gente. No pusimos la etiqueta de gay, sino siempre el nombre es Marcha de la Diversidad y de la Igualdad, donde se puede sumar a nuestra marcha cualquier persona, cualquier grupo, y donde no estamos peleando ni luchando, siempre y sencillamente estamos haciendo acto de presencia, que sepa que estamos presentes, que estamos acá, que necesitamos el apoyo de tanto del gobierno como del municipio, mucho apoyo que realmente no hemos visto, y yo creo que ya es tiempo de que diputados, gobierno, municipio y partidos nos apoyen más que nada, sobre todo vamos a luchar ahora por causas como enfermos de VIH, que hay otras asociaciones, pero yo creo que nosotros como los representativos y los más activistas de cada partido o de cada sección de gente, y por ser las personas más conocidas en nuestro bello estado, pues vamos a tratar de causar más que nada nuestros principios de lo que vamos a pedir y vamos a exigir. La marcha de la diversidad e igualdad va a partir, estamos citando a toda la gente que nos acompaña, a las 6 de la tarde, frente al monumento de Justo Sierra, gente nos ha preguntado cómo pueden ir vestidos, pueden ir vestidos del color que quieran, hace un año estuvieron yendo vestidos de blanco, y pues pueden ir vestidos como gusten. Aquí lo que más que nada queremos hacer énfasis es que nos acompañen, que estén con nosotros, que vean que somos un grupo que cada día nos estamos uniendo más.